No todos califican para ser tu enemigo, hay personas que en realidad no te quieren, no te aman, no te aprecian, no valorizan lo que tu tienes Pero tu debes de comprender que a pesar de que ellos se conviertan en tu enemigo, tu no te puedes convertir en el enemigo de ellos ¿Por qué pastor? ¿Por qué? Por la sencilla razón que la palabra del Señor nos enseña, amá a vuestros enemigos, orá por los que te persiguen, hacer el bien a los que te hacen el mal Es allí donde tu derribas cualquier argumento del enemigo y aprende a dar una galleta sin manos a aquellos que te aborrecen De hecho me llama la atención la historia de David que cuando su padre Isaí lo llama para que le lleve el desayuno o el llamado lunch a sus hermanos Para que vieran como están en la guerra, como estaban sus condiciones, David se levanta, agarra su lunch para llevárselo a sus hermanos Y cuando se lo lleva a sus hermanos de lejos, el hermano mayor le sale al encuentro diciéndole Conoco la malicia de tu corazón, ¿a qué ha venido al campo de la guerra? 40 días llevaba el enemigo burlándose del pueblo de Israel y nadie le hacía frente El enemigo de Israel era Goliat, no era David, sin embargo él soltó toda la euforia en contra de David Cuántas personas hoy en día están botando ese enojo, esa ira contra su hermano, pensando que su hermano es su enemigo Y no han entendido que en realidad, como dijo el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra huestes de maldad, contra principados, contra potestades, contra huestes que están haciendo la maldad Para que nosotros entre uno y otro nos golpeemos y nos lancemos golpizas verbales y aún también con golpe Es impresionante que alrededor del mundo personas se han convertido en enemigos de sus propios hermanos David enseña una lección, a pesar de que Eliezer no entendió la unción que David tenía David no perdió el tiempo con su hermano, David sabía que Eliezer no calificaba para su enemigo David sabía que él no hubiera llenado los requisitos para David ser su enemigo Tú tienes que comprender que hay personas que te hacen la guerra, pero a lo mejor no califican para ser tu enemigo Por eso no pierdas tu tiempo, mándalo a llenar un currículo, mándalo a llenar una informativa Para ver si califican y llevarlo a nuestro nivel Es muy peligroso prestarle atención al que te persigue La mejor manera de resolver cualquier situación ante una persona que te persigue, que quiere dañarte, que quiere destruirte Es simplemente ignorándolo Tú lo ignoras, no guardando rencor en contra de ellos, sino diéndote en tu espíritu y hablando en tu espíritu Diciendo, oraré por él para que el Señor trate con él Y así de esa manera, él entienda que yo no soy su enemigo David dijo, Eliezer, yo no soy tu enemigo, tu enemigo es Goliath Ese es el que te está haciendo la guerra, no sé por qué te la toma conmigo La verdad que el que te tiene temblando 40 días y 40 noches es este gigante llamado Goliath ¿Por qué te quiere descargar conmigo? ¿Por qué quiere destruir mi vida? Si en realidad yo no soy tu enemigo La gente debe de comprender que el único enemigo que quiere destruir los humanos se llama el diablo Se llama la tiniebla, el único que quiere destruirnos y separarnos De que no llevemos la colonia, la comunión que Dios estableció entre los seres humanos Es el diablo y hay que identificar quién es vuestro enemigo Porque es sencillamente importante comprenderlo Porque muchas personas nos llenamos de rencor, nos llenamos de odio Por el hecho de que alguien te está señalando o te está criticando Entiende de una vez por todas que tu enemigo no es el que te está haciendo la guerra humanamente hablando No es tu tía, no es tu suegra, no es tu primo, no es tu vecino O no es tu compañero de trabajo, ni mucho menos es tu jefe Tu enemigo es alguien más que lo usa a ellos Goliath era el que estaba amenazando al pueblo de Israel Por ende, David dijo, yo no voy a perder mi tiempo con Eliath Yo voy a ir detrás de la cabeza que le está haciendo la guerra a mi propio hermano Hay hermanos que nunca van a reconocer lo que Dios ha depositado en ti Y van a hacerte la guerra de una u otra manera No pierda tu tiempo con esa clase de personas Esta clase de personas nunca van a reconocer la unción Nunca van a reconocer el nivel de gloria que tú tienes encima Por esta causa, aprende a ignorar esos momentos difíciles que se levantan en contra tuya Y sigue adorando y glorificando a Dios Para que cuando tú tengas la victoria, el mismo que te perseguía Reconozca que Dios está contigo como poderoso gigante David no perdió su tiempo con Eliasel Digo, éste está para el lado, tú eres mi hermano, tú no eres mi enemigo Mi enemigo es Goliath que te está haciendo la guerra Y con éste hay que vamos a destruirlo A éste hay que darle la paliza A éste hay que enseñarle que en realidad eres nuestro enemigo Más bien, vamos a unirnos, vamos a unificarnos Y así de esta manera podemos vencer al enemigo de vuestras almas La Biblia dice que David corrió al campo de la batalla Y todos conocen la historia Le arrancó la cabeza a Goliath Y así de esta manera presentó la cabeza ante el pueblo de Israel Y los que lo perseguieron Y los que hablaron mal de David Fueron los mismos que le cantaron David mató a sus diez miles Y Saúl mató a sus miles Así que el que no te reconoce hoy Te va a reconocer mañana No pierdas tu tiempo con personas humanas en la tierra Que no reconocen la unción que Dios ha depositado sobre tu vida Así que Dios te bendiga Recuerda, este es el Pastor Miguel Sánchez Trayendo una reflexión a nuestra vida a diario Te invito a que te inscribas a nuestro canal Y sea parte de lo que Dios se está haciendo en este ministerio Y dale compartir este video Que alguien puede ser libre de un rencor Alguien puede ser libre de un enojo Y no olvides darle a la campanita Y así de esta manera te entera Cada vez que subimos una nueva reflexión Dios te bendiga Dios te guarde Y gracias por tu apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!